El Fondo Nacional de Fomento al Turismo inició en Palenque, Chiapas, la construcción del Centro de Atención a Visitantes, el cual forma parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, circundantes al proyecto del Tren Maya. El objetivo es crear espacios físicos e impulsar programas que aporten valor a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural, material e inmaterial en 15 zonas arqueológicas cercanas al Tren Maya. Dicho proyecto se logrará a través de tres acciones fundamentales. La primera es la intervención en zonas de servicio que sean espacios administrados por el INAH y que permitan la correcta operación y funcionamiento del sitio arqueológico. La segunda, la construcción de los centros de atención a visitantes que serán espacios colindantes con las zonas arqueológicas del INAH para ofrecer un servicio de calidad en la atención de los visitantes con un ordenamiento y regulación de comercio, los cuales serán administrados por Fonatur. La tercera, el impulso de programas culturales coordinados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Tren Maya y administrados por la Secretaría de Cultura. En cuanto al avance de la obra del Tren Maya, la institución detalló que el Tramo 1, ubicado en el Triunfo Balancán, se tiene un avance de 112 kilómetros en los trabajos de terracería y conformación de terraplenes. En el caso del Tramo 2, se han rehabilitado 45 kilómetros de terraplenes, mientras que en la fábrica de prefabricados se realizan 120 traves para la construcción de 10 pasos vehiculares. En Cancamchen, Yucatán, avanza la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero. Asimismo, continúa la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún. A la fecha, se ha avanzado con 11.485 metros lineales de muros. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ascienden a 92.540. Noticias TVT.